Buenos días, bienvenidos, hermosa mañana, vamos a hacer un paneo general, he estado viendo a la gente de Anzafé, hace unos minutos terminó la asamblea improvisada aquí, frente al complejo educativo de nuestra ciudad, en este caso, frente al edificio de la escuela 267, Irán 1280, estamos con los profes Cristino Rego, con el profe Gustavo Graff, con Sergio Ascona, todos ellos, docentes y obviamente de Anzafé, el próximo lunes va a tener lugar una nueva reunión paritaria, Anzafé está sondeando las opiniones, está trayendo también a las bases lo que va a ocurrir o la propuesta que el gobierno está realizando, le vamos a hablar a Sergio en primer término, Sergio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas, Narciso, buen día. Gracias. Y teniendo en cuenta de que nosotros siempre peleamos por que nuestro salario siempre esté en blanco y pueda trasladarse automáticamente a nuestro jubilado, así que bueno, estamos esperando a ver qué puede suceder. El tema, más allá de, como siempre decimos en las notas que hacemos, en las paritarias no solo se trata del tema salarial, que por ahí es el que más trasciende, sino también todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral en sí, ¿qué hay en relación a eso? Nosotros, en ese aspecto, lo que tiene que ver con carrera docente, se estuvo avanzando en algunas cuestiones como los protocolos para alguna actividad específica, como tienen que ser titularizaciones, IP, titularizaciones secundarias, traslados, que son cuestiones que anualmente son normales o eran hasta el año pasado normales y que hoy por el contexto en que estamos no sabemos en realidad qué es lo que puede pasar. Pero esas son otras cuestiones que también llevamos adelante en el reclamo que tendría que haber con paritarias. Otra cosa importante que es importante y que tiene que ver con las paritarias es el bono que se ha otorgado por ley a los docentes reemplazantes y que también tiene como una cláusula donde el monto y la forma de efectivizarse tiene que ser hecho en paritarias. O sea que también estamos esperando eso para poder darle a los compañeros reemplazantes esa tranquilidad de poder cobrar algo. Bueno, me decía hoy Feraire que estuvieron recorriendo, en tu caso específico, desde Somberito hasta Florencia, ahora se están yendo a Guillermina. ¿Cuál es la sensación que se llevan de los delegados y cuándo se va a conocer la decisión que tomen los docentes? Bueno, hay de todos. En el sector tenemos de todo tipo de expresiones. Creo que lo fundamental es que los docentes quieren seguir teniendo el sueldo en blanco y poder mantener ese poder adquisitivo que mucho tiempo lo hemos tenido y garantizar todas las conquistas que hemos hecho. Ahora, también hay de otro docente donde específicamente nos piden que tengamos en cuenta las situaciones de algunos en particular, como tener en cuenta que algo es algo siempre en el bolsillo y de que si rechazamos no vamos a cobrar. Bueno, son cuestiones que, como todo sector, tienen. De todas maneras, nosotros siempre vamos a bajar a las bases para que de manera democrática se puedan expresar y llevar adelante todas las acciones que los compañeros decidan en las elecciones que se van a hacer. ¿Cómo se va a conocer esto el viernes? Y si nosotros tenemos la paritaria el lunes, estaríamos haciendo las asambleas el lunes, martes, miércoles y además tardar viernes y estaríamos en conocimiento de saber ya cómo seguimos con esto. Si seguimos con paro o si se puede llegar a otro tipo de arreglo. La verdad que todavía eso, hasta que no tengamos la oferta precisa del gobierno, no vamos a poder saberlo. Bueno, vamos a saludar al profesor Gustavo Braff. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Buen día? ¿Cómo te va, Narsi? ¿Buen día? Acá estamos acompañando a todo lo que es el movimiento Danza Fé y escuchando también a todos los compañeros que traen las últimas noticias. Bueno, seguramente ustedes van a bajar esto a las bases. En su caso particular, ¿es delegado de la 469 o de la 267? No, yo soy delegado de la 469. Sí, así es. Comentarle a ellos lo que viene sucediendo y fundamentalmente que tengan la posibilidad de elegir. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que todavía tiene Danza Fé y que seguramente seguirá teniendo. La posibilidad de que cada docente elija y decida cuál es el camino que cree correcto. Bueno, algo importante que mencionaba hoy, usted muchos años fue docente en el Chaco, ya está jubilado en el Chaco, sigue trabajando acá en la provincia de Santa Fe, y reflexionaba sobre lo que es la situación hoy del Chaco y lo que es la situación del sector docente en Santa Fe, dejando datos muy curiosos, digo, para los que somos jóvenes y los que se están iniciando también en la docencia. Por eso, yo soy un defensor desde siempre de que el salario docente tiene que ser en su totalidad en blanco, desde siempre, no desde ahora. También tuve la experiencia, y eso es lo que comentaba, que cuando yo me inicié en el Chaco en el 85, fin del 85, comienzo del 86, en realidad estaba entre los tres mejores sueldos del país y había un solo gremio docente en la provincia. Y después, los sucesivos gobiernos fueron cambiando esta realidad, creando gremios, hoy tiene 12 gremios docentes, obviamente la docencia es dividida, y está entre los tres peores sueldos del país. O sea, más claro que eso, yo creo que es imposible. Y entonces, simplemente fijar mi posición y mi postura y mi visión. Después los docentes, obviamente, que pueden tener una visión diferente y es respetable también. Bueno, y sobre todo, destacar esto, que Santa Fe solamente tiene, en el ámbito, en las escuelas públicas, un solo gremio, que es Santa Fe, y en el caso de las privadas, ADOP, o de gestión privada. Así es, es muy, muy rescatable. No sé cuántas provincias tienen este beneficio, diríamos, de poder contar con un solo gremio, lo que significa que tenés a toda la docencia, si bien con criterios diferentes, pero unidas detrás de un solo gremio. Pero también se respeta mucho la opinión del compañero, digo, porque como ha mencionado usted, es uno de los pocos gremios que bajan las bases, que escuchan y que se hacen las cosas democráticas, si se acepta la propuesta bien y si no, no. Así es, y esa es la fortaleza, como te decía, mayúscula de nuestra organización, de nuestro gremio. Bueno, yo creo que eso es innegociable y es lo que hay que cuidar bajo todo punto de vista. Y después vendrán otras cuestiones, porque si se divide el gremio, sí nos pasaría seguramente como a otras provincias. Tal cual. Bueno, vamos a saludar a la única docente, a la única profesora, en realidad, que se animó a charlar acá con nosotros. Feliz día a todos, en realidad, especialmente Cristina Uss. Pasando un mes de septiembre muy particular, en medio de la pandemia, también escuchando propuestas por parte del gobierno, cuál es la reflexión. Y bueno, obviamente te vamos a pedir que dejes un saludo a todos los docentes en este mes tan singular. Buenos días, Narciso. Buenos días a todos los docentes de esta zona, de esta región de nuestra provincia. Bueno, Anzafe, siempre estamos ahí al pie de todo lo que necesite la docencia santafesina. Estamos trabajando este mes de septiembre. Es un mes que nos ha tocado estar plantado y movilizarnos en diferentes lugares y escuchar las propuestas de nuestros compañeros de las escuelas. Hoy es muy complejo la situación, la realidad que vivimos en Santa Fe. He vivido a un montón de situaciones que tienen que ver, primero, y fundamental, el cambio o modalidad de dar clase, de trabajar en el aula, de propuestas diferentes, de mecanismos diferentes, en el que el docente hoy está trabajando muchísimas horas. Estoy hablando de todo, estoy hablando a nivel secundario, primario, superior. Tenemos docentes trabajando todo el día, nos incluimos nosotros, los que estamos también en Anzafe, porque somos trabajadores activos de la docencia. Así que estamos en esta lucha, en la lucha por el salario, en la lucha por la carrera docente, por sostener todo aquello que hemos, de alguna forma, proyectado en este tiempo para la docencia. Y, bueno, estamos esperando paritarias. Espero que sea la decisión sea la mejor, la mejor, y creo que va a ser así, porque la decisión siempre fueron de las bases, las bases de cada uno de nuestros compañeros en las escuelas. No dejamos de llegar a cada uno, a través de los delegados, yo soy delegada también del secundario, soy delegada del nivel superior, y no dejamos de informar de que cada uno manifieste lo que realmente piensa, quiere y quiere y decida para su proyecto también, ¿no?, como docente. Bueno, hoy es un día especial, Narciso, hoy es el día del profesor, y le quiero dejar realmente un abrazo, un enorme agradecimiento por agradecer, digo, tal vez no me toque a mí agradecer, sino agradecer por esta tarea, por esta labor diaria, por esta maravillosa, maravillosa labor y función que tenemos los docentes de estar en el aula, de trabajar con nuestros alumnos, aunque fuera hoy, en estas instancias, en la modalidad que nos permite seguir conectados, seguir conectados con cada uno de nuestros alumnos, estudiantes, y con cada una de las familias, fundamentalmente. Agradecer por la construcción de cada día, por la educación fundamental para el pueblo argentino y para la ciudadanía, para nuestra ciudadanía, para nuestra democracia. Bueno, agradecer eso y hoy que sea un día para festejar, un día para honrar. Bueno, varios años de trayectoria ya, muchos días del profesor seguramente. Hablábamos la vez pasada con Emilce Aquilleta, nos decía Emilce, vamos a extrañar la fiesta del día del maestro, también obviamente la del profesor, por todo lo que está pasando. ¿Cuál es tu mensaje para los que están estudiando, lo que se están formando en la carrera docente, lo que empiezan, lo que están a punto de terminar? Bueno, sí, hoy vamos a extrañar seguramente esto de juntarnos, de estar ahí cerca, de festejar, de poder brindar con nuestros compañeros, con nuestros compañeros profesores, docentes, sobre todo en esta zona que nosotros siempre hemos tenido lugares donde nos agrupamos para poder hacer este tipo de festejo. Eso seguro vamos a extrañar, pero sabemos que va a estar en algún momento, seguro lo vamos a continuar haciendo. Y un deseo, digo, a los estudiantes, a los nuevos estudiantes de niveles superiores, las universidades, que elijan la docencia. La docencia es grata, es gratificante. Creo que una de las carreras que nos da la mayor satisfacción de poder encontrarnos con el otro, con el ser humano, con lo que quiere. Creo que es la forma de ver y de proyectar a cada uno de nuestros estudiantes. Así que deseo que muchos, muchos elijan nuestra carrera. Es desafiante, es muy desafiante, pero también es muy gratificante. Así que, bueno, les dejo también esa inquietud a la juventud de hoy, a vos, Narciso, que estás estudiando un profesorado, que esto sea con formación, con mucha formación, con mucho conocimiento y con muchas ganas de seguir construyendo para una ciudadanía más democrática y más justa, más justa, sobre todo más justa, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, para este lugar del mundo que nos tocó hoy, que nos tocó hoy trabajar y forjar. Así que, muchas gracias, Narciso. Bueno, muchas gracias, Cristina. Le agradecemos a los tres entonces. Ahí está, hacemos el último paneo. Que sigan bien. Gracias. Les deseamos un hermoso y feliz día del profesor, un día soleado, linda mañana. Aquí cortamos la transmisión en vivo, después lo van a poder ver en el YouTube de Florencia Hoy y, por supuesto, en el Facebook de Florencia. Muy bien.